Trabajadores de la Asamblea Provincial del Poder Popular y del Consejo de la Administración ratificaron su apoyo a Venezuela con un llamado a la paz para evitar el uso injustificable de la fuerza en esa nación. Convencidos de que la solidaridad antiimperialista es también un acto humanista de infinito amor, el colectivo de esa instancia de gobierno apoya irrestrictamente al pueblo venezolano y a su presidente electo democráticamente Nicolás Maduro, a la vez que condena a las patránicas y merencistas de la administración yanqui. Paralelamente, jóvenes de la Escuela Pedagógica Raúl Corrales, que por vez primera votarán en las urnas para refrendar la nueva constitución de la República de Cuba, se sumaron al Movimiento Internacional de Apoyo al Gobierno Venezolano y demandaron la paz del hermano país. Durante estas muestras solidarias de reafirmación revolucionaria y de vocación latinoamericanista, obreros, estudiantes, intelectuales y campesinos ratifican también su decisión de refrendar con el sí la nueva Carta Magna, el venidero, 24 de febrero. Damián Petanzos Hernández, Portal Noticias.